¡Bien, Draco! ¡Muy bien, Fortaleza! ¡Vamos! ¡Fortaleza! 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 ¡Fortaleza, Atlaco! ¡Fortaleza! Y tú 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 y te ayudas a quitarle la marca a tu mismo compañero. ¡Hoy terminamos aprender el territorio! ¡Hoy, en el que por mucho tiempo ha sido tu casa! venimos y les papeamos el placero no se diga que son buenos padres pero se toparon con los mejores pesos completos y aquí a muchos años aquí se les puede contar para que está la fortaleza así lo vamos y nos llegamos en el centro del rey sin la mar y después de la gloria el recio el chilano y el duro venimos a patear a casa gratis fortaleza 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 una cosa una cosa es cierto son de los mejores pesos completos que hay ahorita pero a los pintores la lópez los pesos completos los extremos y los de moda nos hacen esmalados la gente tiene una regalza cierto que hay no se nos hagan bien como dice somos hombres y no payasos cuando guste una regalza porque este día nos vamos a partir bien la madre para pronto la próxima función sus campeonatos su cabellera para la cierta cabellera sin mamada la verdad no desentendí mucho como no saben hablar pero la gente no nos pagó para hablar no sabrón nos pagó para dejarnos la no sabrón nos pagó por pendejos por pendejos por pendejos